¿Qué es la muerte súbita? El médico cardiólogo Mario Fitzmaurice explica la importancia de la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica. La muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Es uno de los problemas sanitarios de mayor magnitud en nuestro país y, sin embargo, es la gran olvidada de nuestro sistema sanitario. En Argentina podemos estimar que cada año 40.000 personas mueren por muerte súbita. Si miramos a nuestro alrededor, todos conocemos casos de personas que han fallecido súbitamente. Si se trata de personas socialmente relevantes, su caso aparece en los medios de comunicación. Pero si miramos a nuestro entorno, probablemente también encontraremos casos cercanos. Sin embargo, su magnitud pasa muchas veces inadvertida y se la considera un problema contra el que no podemos hacer nada. La mayoría de los casos es causada por una arritmia cardíaca llamada fibrilación ventricular, que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso y en pocos segundos pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos. Las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en muchos casos que el corazón vuelva a latir y así estaremos ante una muerte súbita reanimada. La rapidez en iniciar la reanimación es esencial. Existe un 80% de posibilidades de que la persona llegue viva al hospital si se la reanima dentro del primer minuto. Y como se calcula que la posibilidad de reanimar a un paciente con fibrilación ventricular disminuye un 10% cada minuto, por lo que después de 10 minutos las posibilidades son mínimas. Afecta en muchos casos a pacientes con enfermedades cardíacas, pero también a corazones estructuralmente sanos en los que la arritmia es el único problema. En la mayoría de los casos son corazones demasiado buenos para morir. Al implementar la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica en escuelas y centros de trabajo y facilitando el acceso a desfibriladores en lugares de mucha concurrencia de gente, podemos lograr salvar vidas.